Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy hablaremos de corrupción. Un asunto que desafortunadamente sigue muy presente en casi todos los continentes y América Latina y el Caribe no son la excepción. Para analizar este tema nos acompaña el experto y profesor Daniel Kaufman. Él es economista, pionero en gobernanza y anticorrupción y nos acompaña a esta hora desde Washington. Profesor Kaufman, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar contigo, Karol. Profesor, recientemente la ONG Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de 2022 y América Latina no salió muy bien librada. ¿Cómo se puede explicar que nuestra región continúe siendo una de las más corruptas del mundo? Bueno, poniéndolo en perspectiva, Karol, en cuanto a la evidencia que tenemos y que hemos trabajado por décadas, en vez de calificarla como de lo más corrupto del mundo, quizás es preferible devaluarla como mediocre en este tema de control de la corrupción. Esto es lo que realmente nos dice tal evidencia. El caso es que si la región latinoamericana fuese un solo país enorme, digamos, estaría calificada justo en la mitad del mundo entero. Es decir, la mitad del resto de los países por encima y la otra mitad por debajo. Como promedio no es de lo peor. Claro que como en general la región tiene ya instituciones más desarrolladas por mucho tiempo que otros países subdesarrollados con muy poca capacidad, debería estar mejor de lo que está hoy. Y en ese sentido tu pregunta es muy importante. Pero al mismo tiempo es problemático generalizar sobre toda una región, especialmente una con tanta variedad como tenemos en América Latina. Por un lado, existen países donde la corrupción es endémica, donde ha habido un gran empeoramiento en las décadas recientes y por lo tanto califican al fondo de los indicadores mundiales de corrupción, como Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, subiendo un poco, pero solo levemente mejor están países como Guatemala, Paraguay y México, con grandes desafíos. Y algo más arriba, acercándose a la media, estarían Brasil, Perú y Argentina. Después, un poco más arriba, Colombia y Jamaica. Y Colombia mejorando. Y ya encima, hacia el tope de la región, hay tres que se han manejado relativamente bien. Costa Rica, Chile y el que está más arriba hoy en día, Uruguay, el cual hoy en día sobrepasa Estados Unidos. En resumen, hay un grupo importante de países en la región, constituyendo como la mitad, que tienen desafíos enormes de corrupción y crecientes. Y esos son, los tales son los que contribuyen al resultado mediocre para toda la región, ya que son contrapesados por otros que no lo han hecho muy mal. Es importante enfocarse en cada país. Claro que sí, tiene razón. Pero ¿cuáles son esos factores que impiden que haya avances para frenar de alguna manera la corrupción en la región? Ok, hay algunos muy importantes. Hay diferencias entre países, pero hay ciertos factores negativos que se encuentran en varios de aquellos. Una es la debilidad del marco político. En forma extrema se vislumbra en regímenes dictatoriales, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero en forma más sutil también se ven ciertas democracias de punto de vista formal, pero frágiles, donde hay falta de madurez e integridad del sistema político. En muchos países no hay un proceso abierto para escoger democráticamente y renovar los líderes de los partidos políticos, por ejemplo. Y en muchos países la institución del parlamento es muy débil y tiene desafíos de integridad. Relacionado con esto, está el gran desafío de la falta de integridad y transparencia en el sistema de financiamiento político. Y luego en varios países hay una falta de independencia e integridad en el sistema judicial, eso cabe recalcar, y también en los sistemas de licitaciones públicas. Son muy vulnerables o son capturados por intereses creados. Aunque en países como México, Perú y Chile ha habido progreso gracias al progreso en general en cuanto a la transparencia y al acceso a la información. Y por último, recalcar en varios países estas debilidades de todo el ecosistema institucional y político permiten un rol nefasto que juegan los narcotraficantes y también ciertos potentados que hemos llamado, potentados económicos y políticos, que hemos llamado a la captura del Estado. Bueno, ya hablaremos más adelante de la captura del Estado, pero antes de eso, usted nos mencionaba Uruguay y también creo que se puede destacar Chile, que son los países donde se percibe una menor corrupción en América Latina. ¿Qué se puede aprender de estas naciones? ¿Qué es lo que han hecho bien? Bueno, y cabría agregar cerquita de ellos también a Costa Rica, Carol, pero me parece bien destacar Uruguay y Chile y mencionar unas tres lecciones. Una, que la calidad e integridad del liderazgo es súper importante. Dos, el compromiso a los valores e instituciones democráticas. Y tres, la capacidad de reaccionar y progresar cuando se presentan grandes desafíos o escándalos. Yo siempre he dicho que la buena gobernanza y el control de la corrupción no se evalúa en un país en la ausencia total de escándalos o de desafíos. Eso no existe ni siquiera en los países nórdicos, sino en la capacidad de reaccionar y políticamente, institucionalmente y reformar cuando tales desafíos o escándalos ocurren. Esto es importante hoy para estos países relativamente exitosos, porque, por ejemplo, hay buenos ejemplos como el caso chileno, pero que han padecido y todavía padecen en cierta medida una influencia indebida o captura por parte de potentados económicos. Profesor Kaufman, el mundo apenas ha salido, está terminando de salir, esperemos, de la pandemia de coronavirus y se habló mucho de casos de corrupción o que se habían agudizado en algunas partes del mundo casos de corrupción por cuenta de la pandemia. ¿Cómo afectó COVID-19 la corrupción en el mundo? ¿Qué tanto la empeoró? Eso es un tema complicado. Siempre cuando hay grandes crisis y donde se requieren grandes sumas de ayudas y flujos de dineros y en forma muy urgente y por mecanismos nuevos, surgen nuevas posibilidades de corrupción. Así que en ciertos aspectos la corrupción subió en ese sentido y especialmente en países donde no solo hubo mucho dinero que fue para atacar al COVID, pero sin los balances y los mecanismos adecuados de control y fiscalización. Hasta en el caso de Estados Unidos hubo mucho dinero que se perdió, hubo fraude, hubo dinero excesivo que fueron a las petroleras muy ricas, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido eso sí fue un desafío, pero al mismo tiempo algunos países y líderes utilizaron esa oportunidad y el hecho que también que había COVID, que fue un choque también sociológico y psicológico para mejorar ciertos aspectos. El hecho de que hubo muchas mejoras desde el punto de vista digital fue muy importante y eso también ayuda contra la corrupción. Y llevó una época en muchos lugares de reflexión debido al COVID y de lo que pasaba en el mundo que también ayudó desde el punto de vista positivo. Así que hay pesos y contrapesos. Yo creo que es equivocado decir que subió enormemente por el COVID o que bajó enormemente, pero cambió un poco los matices y se presentan nuevas oportunidades para controlar la corrupción también y se han aprendido ciertas lecciones. Bueno, hablemos ahora sí un poco de lo que usted llama captura del Estado. En su amplia trayectoria en el estudio de gobernanza y anticorrupción, usted habla de esto, de captura del Estado. ¿A qué se refiere con esto y en qué países de la región considera que está presente? Bueno, con eso podemos estar hasta medianoche, pero en forma breve y simple para ponerlo en perspectiva. Siempre ha habido una obsesión en todo el movimiento y el mundo de controlar la corrupción, no total, pero bastante grande sobre las pequeñas coimas para un trámite, por ejemplo. Cuando desde mi punto de vista, ya por más de dos décadas, el elefante de la corrupción más costosa para la sociedad se encuentra a un alto nivel político y económico, manifestándose en lo que hemos llamado la captura del Estado, que es la influencia extrema e indebida de la elite, de los líderes financieros, económicos y políticos, quienes son los que realmente crean en muchos casos. Ellos construyen, crean y manipulan las reglas del juego para su beneficio, al desmedro de las reglas del juego para toda la sociedad, que beneficien la sociedad. El caso, para ponerlo en forma concreta, el caso Odebrecht de Petrobras, no solo en Brasil, pero que afectó a toda la región en América Latina, es un ejemplo claro del poder enorme de algunos individuos o del sector corporativo. Pero tales intereses creados enormes, de tales potentados, han sido un desafío en países también como el mío mismo, Chile, donde hay mucha desigualdad de influencia política y hay potentados que han tenido enorme influencia. Y tenemos el caso emblemático de Estados Unidos bajo Donald Trump. El caso de Bolsonaro en Brasil ha sido también importante. Tal captura de Estado está ligada a una gran desigualdad al acceso e influencia política y conlleva también a una gran desigualdad económica y en el sistema educacional, que para nuestra región yo creo que es fundamental y nos estamos quedando atrás en ese sentido. Profesor Kaufman, antes de despedirlo, me quisiera salir de América Latina y el Caribe porque muy pronto se cumplirá el primer año de guerra en Ucrania y usted fue el primer jefe de la misión del Banco Mundial en ese país hace ya tres décadas tras el colapso de la Unión Soviética. Ahora que Ucrania está recibiendo tanto dinero como parte de las ayudas internacionales, ¿qué tanto debe preocupar el que esos fondos no sean usados debidamente y terminen en las manos de unos pocos? Sí, así es. Y Ucrania cuando estuve y trabajé allí, al caer la cortina roja hace tres décadas, existe ahí el ascenso de los oligarcas, tanto en Ucrania como en Rusia y en otros países de esa región. La corrupción era enorme, tan alta en Ucrania o casi más que en Rusia misma. Pero solamente en los últimos ocho años se vislumbró una mejora en Ucrania, mientras que Rusia ha empeorado aún más desde que Putin asumió la presidencia y ni hablar en los últimos años. Pero los riesgos de corrupción en Ucrania, aunque ha habido una mejora, persisten y hay que enfrentarlos realmente, como sugieres en tu pregunta, para proteger la ayuda internacional y la sobrevivencia democrática de tal nación heroica. Y yo creo que con el liderazgo que hemos visto de Zelensky y de otros, más las nuevas herramientas y estrategias para combatir la corrupción en tiempos de conflicto y post-conflicto, enfrentar tal desafío, que es muy importante, es factible. Mucho más complejo es el caso de corrupción totalmente de cleptocaptura dictatorial en el caso ruso de Putin. Brevemente, antes de despedirlo, profesor Kaufman, dígame si usted entonces cree que hay esperanza en este tema de la corrupción en el mundo y de la lucha contra la corrupción en el mundo. En breve, claro que lo hay. Y los casos de la troika que mencionamos en América Latina son unos, pero hay países como Botswana en África, como Taiwán en Asia, los de la Nueva Europa, los de Nueva Zelandia, son grandes ejemplos. Y el hecho que, estudiando la evidencia, vemos que por mucho que países han empeorado en las últimas décadas, otros han mejorado. Así que es posible mejorar en cinco a diez años. Eso la evidencia lo muestra y tenemos varios países en América Latina, incluyendo Colombia, recientemente la República Dominicana y otros que han mejorado en el tiempo. Y por último, en América Latina tenemos temas para celebrar también en cuanto a medidas importantes que ayudan a la lucha contra la corrupción y la mejora de la gobernanza. Por ejemplo, las medidas que se han tomado en cuanto al acceso a la información es un mundo distinto que hace una década y dos décadas. Transparencia en general, incluyendo todo lo digital, sobre la transparencia, los beneficiarios finales reales de las empresas. El hecho de que hay menos impunidad de los líderes corruptos hoy en día lo vemos. Eso causa tensiones y lo vemos hoy en día en Perú y todo eso, pero hay menos impunidad que la había antes. Ha habido también avances importantes en cuanto al lavado de dinero, paraísos fiscales y en cuanto a innovaciones como de la acción compensada, lo que se llama en inglés pre-bargaining, que se usa en el caso Odebrecht, son muy importantes. Y por último, súper importante, hay menos apatía. La ciudadanía exige el cambio y en muchos lugares la sociedad civil hoy tiene más poder, más voz, está mejor organizada, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile y también en países como el de usted, en Colombia. Así que sí hay esperanza. Profesor Daniel Kaufman, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista aquí en Deutsche Welle. Gracias a usted.